Saludos a todos, ya teníamos rato en hacer videos así, pero usted lo dejó muy pesado. Parece que ahí está, ahí está Nancy corrigiendo los problemas, los errores técnicos. Espero, pues los saludamos cordialmente a todos, a todos, a todos los suscriptores de GoodChaping. El motivo de este video es tratar muchos temas, así brevemente, no extendidamente porque no va a alcanzar porque ya no hay espacio en el teléfono. Qué barbaridad. Está llena de puros videos. Bueno, primer punto es que hoy estamos celebrando los 380 mil suscriptores, ¿verdad Nancy? Así es, algo que nos tiene muy contentos, emocionados y satisfechos también, verdad, porque con eso pues nosotros nos damos como, así que como un premio, verdad, para todo el esfuerzo que nosotros le ponemos a nuestro trabajo, dedicación y amor también, verdad, y eso nos motiva porque sabemos que cada día se están suscribiendo más y eso quiere decir que a ustedes les gusta como nuestro trabajo va proyectando lo que nosotros queremos, verdad, darle ayuda y seguimiento a algún caso y brindarles lo más que podamos, verdad, de comodidades, de felicidad, entonces todo eso a nosotros nos motiva porque quiere decir que les gusta cómo trabajamos, ¿verdad? Así es, porque increíble, pero ahorita así me hay muchas encasacas. Ayer llegamos, antes de antier llegamos a los 78, ayer a los 79 y hoy a los 80, 80, increíble. Como dice Nancy, se refleja toda esta ardua labor que hacemos todos los días, bienvenido acá a suscriptor nuevo, pues siéntase en casa, cualquier sugerencia, cualquier duda, pues ahí están los números de teléfono, también está la página de Facebook, solo que les pedimos disculpas y a veces no contestan call center, pero... Ahí sí ya no soy, ahí sí ya no soy call center. Call center, ya. Ahí es que hay problemas, va mucha que a veces está hablando suscriptor y ahí están llamando, pero recuerden que a cada uno pues se le da un poco, su tiempo va mucha, entonces les queremos pedir paciencia. Pachincha, pachincha. Sí, y aparte de eso que se sigan suscribiendo, que le sigan dando like a nuestros videos, con eso ustedes es la forma de premiarnos a nosotros, ¿verdad? Como les digo, eso nos motiva que ustedes siempre le den un like, que ustedes se sigan suscribiendo y que cada día seamos más, ¿verdad? Que seamos muchos más y que pues todos los comentarios que ustedes puedan hacer, todo es bienvenido, aquí no hay limitación de nada a la hora que ustedes quieran comentar, todo comentario también se lee, ¿verdad? Tenemos un tiempecito, ahí vamos, bueno, voy mejor dicho porque él va manejando, él va conduciendo y yo voy leyendo comentarios, pero en voz alta, léalos, léalos, me dice Diego, entonces así es como nosotros leemos sus comentarios y así es como también nos gusta que ustedes se suscriban y le den like a los videos. Exacto, ahí van así leyendo y ahí va leyendo el camino con tal de distraernos y que no hay sueño en el carro, vamos porque hay sueños. Sí, y aparte de eso, aprovechar el tiempo cuando vamos sentados sin hacer nada, bueno, más yo, ¿verdad? Entonces vamos leyendo los comentarios, ya es algo productivo, ¿verdad? Porque es algo que a nosotros nos interesa saber qué es lo que a ustedes les gusta, qué es lo que no les gusta, porque también con los comentarios ustedes pueden decir qué es lo que no les agrade de nuestro equipo, qué error cometimos, qué les gustó del video, ¿verdad? Entonces todo eso, si les gusta, si les gusta como sin gorra, ¿verdad? Ya es otro tipo de encuesta, ¿verdad? Vamos a hacer un tipo de encuesta. No, pero entonces les decía de que estamos muy contentos y agradecidos con todos ustedes, ¿verdad? Porque nos han demostrado de esa manera su cariño, su agradecimiento y nosotros felices, felices, felices. Muy felices, increíble, pero con esta subida de suscriptores pues se refleja nuestro trabajo. Es cierto, siempre hay más de algunas piedras en el camino, pero eso no nos impide que sigamos haciendo esta hermosa labor y sobre todo pues poniéndole amor cada día a cada video, vaya a cada caso, tanto como a Juanita, todos son importantes para acá. Y aquí los tomamos por igual. Y ya, y siganse suscribiendo ahí a nuestro canal, el Guchapín, el Guchapín Central, todo el desenlace que va a pasar con Juanita y su familia, pues acá serán testigos ustedes de todo eso. Y también hay otro punto que queríamos hablar, Banalsi. Sí, así es. Este, perdón. No, no nos digas, sigas. Bueno, este punto lo demás siempre platicaban los en vivos, va, y como dijo alguien, no sabíamos nada, dijo una suscriptora, ¿cómo se llama? Mónica. Mónica, ajá. Porque nos habían comentado, digo, pero a veces no todos están a la hora del envío, vamos ya. Entonces, Nancy les va a comentar de qué trata. Hoy es su turno. Es algo que nosotros venimos planeando hace como... Dos meses. Ajá. Algo así. Más o menos. Es un proyecto navideño, todos van a preguntar de qué se trata, ¿verdad? Esto se trata directamente de poderles llevar un regalito a los niños de escasos recursos, a las aldeas, a los cantones, a los caseríos más olvidados de cada... Bueno, no puede ser de cada municipio, pero a los que a nosotros podamos lograr llevar, lo vamos a hacer con mucho esmero y cariño, ¿verdad? Porque también queremos que los niños tengan un... Bueno, revivirles su espíritu navideño, ¿verdad? Porque quizá ellos se ilusionen con un juguete o se ilusionen con una refacción o simplemente se ilusionen porque vienen las épocas de fin de año, porque ven que otros niños sí tienen juguetes. Entonces, esa ilusión queremos convertirla en una realidad, ese sueño, ¿verdad? Para ellos, que tal vez para nosotros va a ser algo sencillo, pero para ellos es algo que va a ser inolvidable, porque sabemos que muchos de esos niños nunca, nunca han podido tener un juguete en sus manitas, ¿verdad? Y poder divertirse, recrearse un ratito. Entonces, ese es el sueño de nosotros, pedimos infinitamente su colaboración, sabemos que ustedes siempre están acá colaborando con nosotros, apoyándonos y sabemos que esto se va a llegar a ser realidad, pero necesitamos de su apoyo, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo en estas fechas para que nos pueda dar tiempo de organizar y de comprar todos los juguetitos, ¿verdad? ¿También se puede hacer de qué otra forma, Adiós? Bueno, si ustedes quieren mandar a sus juguetes que estén en buen estado, muchas que sus hijos han dejado ahí por X o Y raza más, entonces todo es bienvenido. Si su aporte va a ser económico, créanme que con ese aporte se van a comprar los juguetes acá y, bueno, todo este proceso ustedes van a ser testigos. Lo estamos planeando, lo planeamos desde hace tiempo, pero, bueno, no habíamos comentado en los videos, sino que solo en el envío vamos. Pero ya gracias a Laura, a Mónica, que ya dijeron presente en esta, en esta, en este nuevo proyecto, ¿verdad? De Guchapín, siempre se ha hecho, eh, recordarán ustedes que cuando estuvo Jürgen, pues se hizo y esta no va a ser la excepción, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros dos y lo vamos a hacer y sé que con la ayuda de ustedes los vamos a lograr y vamos a elegir a, a la aldea, ¿verdad? A una aldea, ¿verdad? Uh-huh. Que nos llegan, ¿verdad? Mucha, ahorita, últimamente hemos conocido con Ansi nuevas aldeas, eh, para nosotros nuevas, ¿verdad? Pero ya que rato están, pero que nunca habíamos llegado ahí y hemos visto que abundan los niños, ¿verdad? A bastante, bastante necesidad. A bastante necesidad y que queremos que ustedes sean parte de este gran proyecto. Eh, cualquier duda, cualquier sugerencia, ahí están los números de, de WhatsApp, es el, el más, 502, 54, 70, 89, 55. Me deja, ya a punto de hablar, pero. Ese fue de suspiro, suspiro, güey. Y el otro, ¿cuál es? El, el más, 502, 41, 89, 26, 91. Así es. Vamos a repetir, ¿no, Ansi? 54, 70, 89, 55 y el otro que no me lo sé. 41, 89, 26, 91. Anteponiendo el más, 502, que es el número de áreas de Guatemala. Eh, también estamos en Facebook como el Guchapín. Y coméntenos de ese suspiro, güey. No, yo quiero decir que si ustedes quieren, eh, o sea, si ustedes desean que su aporte sea económico, o igual, si ustedes desean enviar, eh, cajas de juguetitos, ¿verdad? Entonces, ahí les dimos ya los dos números para que ustedes puedan colaborar de la manera que a ustedes más les guste. Y aquí, aquí estamos nosotros a la orden respondiendo mensajes o llamadas, ¿verdad? Y, y con esa ilusión de poder llegar a, a, a recolectar bastantes juguetitos, porque entre más tengamos, vamos a poder abarcar más comunidades, ¿verdad? Y, y hacer a muchos niños felices con un juguetito. Exacto. Acompáñennos en este gran proyecto, Guchapín, siempre recordando. Guchapín navideño, por favor. Guchapín navideño. Y también, eh, bueno, ¿cuál es el otro tema? Ah, algo que también les queríamos comentar. Eh, algo que todos los suscriptores hemos estado esperando ansiosamente la fecha, ¿verdad? Es sobre la audiencia de Esmeraldita. Eh, déjenme comentarles que ahorita en la tarde que íbamos para un lugar a ver un caso, ¿verdad? Me llamó el abogado y me dijo de que la fecha que estaba estipulada la, la audiencia la trasladaron para el 19 de noviembre. Entonces, el 19 de noviembre se trasladó la audiencia. Es algo que, que es muy importante para todos nosotros porque estamos atentos, ¿verdad? A ver qué va a pasar con Esmeraldita. Entonces, vamos a, vamos a seguir pendientes, ¿verdad? A ver qué pasa. Y era algo que teníamos que decirles, ¿verdad? Muy importante para todos. Así que ya saben, el 19 se va a hacer la otra audiencia. Esperamos en Dios que sea la definitiva. Ahora si no, pues, a esperar este largo proceso. Y ya saben que cualquier cosa los mantendremos informados. Y hay otro punto, vamos a, les suplicamos, pues, oraciones para la nena de Juanita, ¿verdad? Para Rosa Milagro, ya que lastimosamente, pues, todavía sigue en el hospital. Y queremos que, que nos apoyen en ese sentido, para pedir por sanación de la nena y que sea entregada lo más pronto posible a Juanita y para que ustedes la conozcan también, ¿verdad? Sí, sí, porque lo único que les puedo adelantar es de que está hermosa, es una bebé bien hermosa y estamos ansiosos, ¿verdad? Por, por poder tenerla entre nuestros brazos y poder transmitirle a ella, ¿verdad? Todo el amor que ustedes y nosotros sentimos por ella. Así es, muchachos. Fíjame que nosotros estamos muy ansiosos por cargarla. Pero vamos a tener que esperar. No nos queda de otra, van así. Sí. Pero esa emoción no la mata nadie, mucho. Sí, así es. Porque a nosotros nos ponen contentos cada vez que nos mencionan niños, ¿verdad? Bueno, tal vez porque los dos ya estamos padres, ya nos emocionamos tanto. Pero, bueno, cualquier cosa, cualquier duda, sugerencia, ahí están los números de teléfono que me van a aparecer en pantalla. Ahí les coloca el editor. El editor estrella. Editor estrella, ahí le pones ganas a este video, por favor. Siempre bromeamos, ¿verdad? Muchachos. Ya ve que ya saben. También estamos en Facebook, en Instagram, como el Gucha Pink. Y adiós. Ahí van a ver los TikTok de Gucha Pink. Ahí está Nancy bailando. Ahí les voy a enseñar. ¿Qué? Ay, sigue grabando. No le hagan caso, él es algo crazy. Ahí van a ver los TikTok de Nancy. Ya sé otra palabra en inglés. ¿Cuál? Crazy. Gracias a Open English, Mónica. Mónica. Bueno, un saludito a todos y bendiciones.